Sí, Luis Carlos, bienvenido. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un gusto, Santiago Ernesto y José Gerardo. Sí, ya me oyen. Perfecto, hermano. Perfecto. Bueno, José Gerardo, hoy, siempre con Luis Carlos, que es abogado, está en la cuestión de los derechos humanos, en la solidaridad con Palestina, la cuestión de la pacificación y que se hace la violencia en Colombia, y nos informa también las realizaciones del presidente de Colombia en muchos aspectos, en cuanto a su ubicación en Latinoamérica como su ubicación en el mundo. Bueno, Luis Carlos, ¿podemos hablar de estos temas? O si tenés algún tema en particular que te interese informar a los colombianos y sobre todo a los no colombianos que están menos informados del tema, y puedes hacerlo unos minutos antes y después y lo vamos. Ah, bueno, perfecto. Santiago Ernesto y José Gerardo, mucho gusto. Luis Carlos Domínguez desde Colombia. Estoy dispuesto al tema que ustedes consideren, pero ya que me dan la opción de hablar de algo de importancia, de cual tal vez ustedes no estén en el momento, porque es algo muy reciente, quiero compartirles lo siguiente, es que en este momento el eje de la vida política en Colombia desde el lado progresista, el lado izquierda, el lado contestatario, que es el gobierno que nos representa y que logramos imponer después de 200 años un gobierno de izquierda democrático. El eje de la acción política en este momento es que todos los partidos que conformaron el pacto histórico, que fue el movimiento que logró llevar a la presidencia a Gustavo Petro y logró imponer una bancada parlamentaria importante, es un grupo pacto histórico, por razones legales, oíse bien, por razones legales, no puede participar como tal en las próximas elecciones para parlamento. ¿Por qué? No puede participar como tal porque era una alianza de partidos minoritarios, que la ley pretendía que los partidos minoritarios se unieran e hicieran una lista conjunta, que fue lo que pasó con el pacto histórico. Pero como ya eran de ser minoritarios, ya eran pequeñitos, entonces ya no pueden hacer esa misma alianza. Entonces tiene que crearse un solo movimiento, un solo partido político, no una alianza de partidos con un solo partido político grande para lograr ir a las elecciones del ayudo. Tanto la presidencia como la bancada parlamentaria. Eso implica una... En la Argentina se da igual, porque salvar las personerías políticas de partidos, perdón, como el Partido Comunista Colombiano, como la Partido Comunista, como el Poder Democrático Alternativo, acabar sus personerías para irse en un partido grande, y estar mirando. Entonces, este es el tema central hoy en la discusión en la izquierda en Colombia. Necesitaría compartir ese dato. Por lo demás, los temas que ustedes desde ahora la publicidad... Bien, José Gerardo, te doy el lugar para que le preguntes a Luis Carlos. José Gerardo, ¿estás ahí? José, Jorge, José Gerardo, desmuteate, por favor. José Gerardo, José Gerardo está muteado. Abrilo. Bueno, mientras soluciona la cuestión, José Gerardo, seguimos con Luis Carlos. Carlos, bueno, dentro de poco, Luis Carlos, se cumple otro aniversario, que es el 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¿Qué actividades se están haciendo y se plantean hacer para recordar esa fecha en Colombia? Ah, qué bueno, qué bueno, Santiago, que me lo recuerdes, porque en este momento, en este momento, está en Bogotá reunido la Federación Internacional de Mujeres, que vienen, puntual, puntual y específicamente, vienen a tratar con el gobierno, como Federación Internacional de Mujeres, a tratar con el gobierno el cumplimiento del enfoque de género, el acuerdo de paz, que se firmaron ayer, hizo ocho años, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces, en ese acuerdo de paz, tenía un enfoque de género. Entonces, viene la FEDIN, la Federación de Mujeres, a evaluar con el gobierno cómo va eso. Y dentro de esa visita, este pasado mañana, 21, 21, contando con mujeres palestinas que vienen, y mujeres libanesas que vienen, y mujeres de Arabia, de otros sectores árabes, no Arabia, sino otros sectores árabes, países, que en nuestra casa, en la Casa Rosada, aquí en Bogotá, vamos a la Casa Rosada, no es la de Mileni, ¿no? No es la de Mileni, y es una sensibilidad casa familiar de nosotros. En nuestra casa, que se llama la Casa Rosada, se va a hacer una reunión de esas mujeres en homenaje a Palestina y alrededor de Palestina. y se van a afrontar los temas no solamente concernientes al genocidio y a las reacciones mundiales frente al genocidio y a cómo enfrentarlo, a cómo llamar a los pueblos a que le sigan movilizando en contra del genocidio, en cuanto puntualmente eso pasa mañana. Y para el veintinueve hay convocados diferentes actos culturales, hay una marcha, hay una concentración en la Baja Palestina, hay recitales en diferentes partes y hay también actos oficiales del gobierno que quiere el gobierno del presidente Petro y también hay un acto oficial convocado para que la gente manifieste su solidaridad con este pueblo y sobre todo el refugio al genocidio sobre la situación de Colombia en cuanto a la a la violencia interna, ¿cómo va eso? ¿está calmo o hay hechos de violencia? Porque por ahí acá no llega la noticia de esos temas. Sí, sí, Santiago, muy doloroso, muy doloroso. Este gobierno no ha logrado, no ha logrado, él tiene un plan, un programa que se llama la paz total, que la paz total inclusive en muchos sectores del gobierno y cercanos al gobierno no estamos de todo de acuerdo con que la paz total involucra en los sectores netamente, netamente oficiales. no lo que se ha intentado siempre hace mucho con los movimientos en una clara identidad política como era el EPL, el Ejército Popular de Liberación, en la época de Belisario Placur, o el M-19, en la época de Belisario Placur y involucrando a unos actores muy, muy, muy criminales, netamente narcotraficantes, como son los que llaman el Clan del Golfo, ¿no? El Clan del Golfo que hacen llamar también autodefensas gaitanistas de Colombia, autodefensas gaitanistas como para darle un carácter, un carácter mentiroso, político. Son netamente narcos, son netamente delincuentes y todos sus directivos, sus dirigentes están extraditados a los Estados Unidos pagando penas por narcotráfico, por terrorismo, ¿no? Y el presidente está en esa lucha, la verdad, pero la verdad es que hasta este momento no ha tenido resultados, ¿no? Hay un departamento que es un que es el Cauca, donde hay ya el asesinato de el diario, diario es día tras día, ¿no? Y el gobierno no ha durado eso, y hay unas confrontaciones muy duras entre ese plan del Golfo con sectores que se han desprendido de ese problema, hay problemas con las disidencias del proceso de la Paz que se llama la nueva Marquetalia y el Estado Mayor Central que son las tradiciones que tuvo el gobierno con la Paz desde el primer momento del acuerdo de paz con otras cosas que se nada más y nada menos fue comandado por Iván y fue el negociador de la Paz el negociador de la Paz fue Iván Márquez que al otro día repudió el acuerdo y se planteó hoy y tardó a comandar una nueva la nueva Marquetalia haciendo referencia a Marquetalia en el municipio donde comenzó a trabajar hace 60 años y entonces hay combates con la nueva Marquetalia hay otra disidencia la FARC que se llama Estado Mayor con la nueva Marquetalia combaten se combaten con el plan de los y hay expresiones criminales está el ELN el histórico ELN gracias de la liberación nacional con quien el gobierno está en proceso de paz todos ellos están en el gobierno está empeñado están actuando y ahí hay oficialmente conversaciones y tal con Iván Márquez de la nueva Marquetalia están en conversación pero pero la verdad la verdad dolorosamente la situación violenta sería crítica sobre todo para los sectores de la dirigencia social ¿no? es como dramático hoy tuvimos un día muy accidentado por poner más técnicos y entonces se nos atrasó todo incluso esta propia conversación tratamos de de darte el espacio que te mereces pero ya nos seguimos en tiempo notoriamente dentro de dos o tres semanas te vamos a volver a convocar y esperemos que hay como queremos para que mejor escuchen los oyentes ¿no? está muy bien sí entiendo entiendo antes de pronto hay mucho tiempo sí pero sí de todas maneras Ricardo reivindico en tu presencia el gesto de patria grande del presidente Petro de solicitar ante el G20 que se incluyese no solo a Colombia sino a toda la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe en esa organización esto demuestra el espíritu de patria grande que acompaña las ejecutorias del presidente de nuestra hermana República de Colombia Luis Carlos cierto José Gerardo cierto y ojalá esto tenga resultados favorables que será muy importante claro hasta siempre Luis Carlos un abrazo fuerte cuídate mucho gracias lo mismo hermanos un abrazo hasta luego que vayamos rápidamente me queda la palabra y después vamos a la publicidad y bueno la última media hora va a ser más cortita no va a ser realmente media hora pero bueno todo lo mejor que pudimos seguro seguro seguro